El sol El sol me hizo nacer ante ti, por un segundo existir, para callar tu dolor, fui yo, oasis verde jardín, isla desierta en tu mar, principio nuevo en tu fin. En el diario de un espejismo, no hay medias, verdades, ni dobles, si soy de la ilusión, el catecismo, también soy realidad, si tú me ves. Bajé, y desde el valle subí, me hice verdad a la luz, y sin moverme de aquí, no hay ningún camino sin mí, ni un hombre que no me vio, a quien no le hice feliz. En el diario de un espejismo, no hay medias, verdades, ni dobles, soy el espejo de nosotros mismos, siempre verás lo que tú quieras ver. Música 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 Soy el espejo de nosotros mismos, siempre verás lo que tú quieras ver. Música 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 Música